Es importante tomar en cuenta lo siguiente. Para generar una lista desplegable, dependiente en Excel, no solamente necesitamos generar las listas de los objetos, sino que hay que tener ciertas características muy en claro. Empecemos revisando lo siguiente. Al igual que en las listas normales, en las listas desplegables independientes que vimos la clase anterior, en estas nosotros necesitamos en una hoja tener todas las opciones que se van a mostrar en las listas desplegables. Pero la particularidad es la siguiente. La primera lista, que sería la independiente, es en donde están las categorías principales. Es decir, esto que ustedes están viendo aquí. Estas cuatro opciones. Dependiendo de cada una de estas, cada una de estas va a tener subelementos, ¿no es cierto? Su propia sublista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, copiamos este nombre hacia acá, copiamos este hacia acá, copiamos este hacia acá y copiamos este hacia acá. Me van a decir, pero profe, ¿para qué voy a copiar si puedo escribir? La particularidad es que si usted escribe acá, lo puede hacer, no hay problema, pero usted tiene que escribir tal y como está escrito acá. Si usted acá la primera letra utilizó con mayúscula, pues acá en esta nueva lista tiene que empezar con mayúscula. Si colocó una tilde, un espacio, etcétera, acá debe contener exactamente el mismo texto. Caso contrario, no encuentra la lista. ¿De acuerdo? Entonces, de cada categoría, nosotros vamos a tener una propia lista con subelementos. Y ustedes van a agregar los subelementos acá. Primera situación. Segunda. Cuando nosotros creábamos las listas dependientes, perdón, las listas desplegables, lo único que necesitábamos era tener esto, seleccionar, ir a datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá, para las listas dependientes, es necesario que las celdas tengan nombres. Entonces, si ustedes se fijan, yo doy clic aquí y en la barra superior, barra de fórmulas de Excel, al costado izquierdo, siempre vamos a encontrar el cuadro de nombres. Entonces, si yo doy clic en esta celda, ¿qué celda es? Me dice aquí que es la celda B6. Si doy clic por acá, la C14. Si escojo tres celdas de por aquí, miren, me dice que estoy seleccionando a partir de la celda A16. Pero, para las listas desplegables dependientes, yo necesito asignar un nombre a estas celdas. Si las selecciono de manera individual, me va a aparecer el nombre normal. Pero, si selecciono todas estas celdas, se van a llamar categoría. Esa es la primera particularidad. Las celdas, con las opciones, siempre van a tener un nombre. ¿Ya? Entonces, si voy acá al material eléctrico, selecciono las opciones, eléctrico. Acá en cemento, ok, solamente las dos, cemento. Es importante solamente seleccionar las celdas donde están nuestras opciones. Me van a decir, profe, ¿y qué pasa si necesito aumentar materiales de pronto en cemento? Opciones en cemento. Entonces, podríamos nosotros escoger unas cuantas celdas y dejar libres para nosotros ingresar, ¿no? Entonces, miren acá, también. Primera particularidad. Segunda particularidad. El momento en que nosotros trabajemos en la hoja principal, donde se van a desplegar las listas, miren, donde se despliega la lista, también tenemos que asignar un nombre a las celdas. Entonces, si yo doy clic acá, miren, me sale el nombre normal de la celda. Pero si yo doy clic aquí, esta celda ya no se llama C2, se llama CAD, que es la abreviación de categoría. Si yo doy clic en este, bueno, en esta celda le hemos dejado con el nombre normal, ¿sí? Pero la principal característica es esta. Esta celda va a tener un nombre diferente. ¿Por qué? Porque de esta lista va a depender los valores que aparezcan acá. Ok, ya tenemos entonces, por ejemplo, estamos haciendo de cuenta que nosotros somos dueños de una ferretería. Entonces, el día de hoy, 16 de diciembre del 2021, vamos a realizar una compra, una venta o un cambio. Esta es una lista dependiente simple. Esta es lista independiente, independiente, perdón, simple, como las que usamos la vez anterior. Entonces, vamos a vender. ¿Qué vamos a vender? Vamos a vender cemento. ¿Cuánto cemento? ¿Un quintal de Selva Alegre o una libra de cemento Selva Alegre? Vamos a vender un quintal. ¿Ya? Acá en categoría podríamos nuevamente volver a tomar. Y acá el producto, ¿sí? Ok. Ya. Esto solamente yo les puse para ir probando. Y de esa manera usted puede ir llenando algo así como un libro diario. Es decir, un libro de ventas diarias y yo puedo ir viendo qué nomás he realizado, cuántas ventas tuve, cuántos cambios, cuántas compras realicé ese día, de qué productos y específicamente, de qué categoría y específicamente qué producto. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Preguntas. Preguntas. Bueno, entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar en el manejo de las listas desplegables dependientes? Primero, a manejar la información con mucho cuidado. Organizar la información. Asignar nombres a las celdas. Y finalmente generar acá las listas desplegables tomando en cuenta también las celdas y los nombres. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. En el punto número dos de lo que copiamos hoy día, que dice pasos para crear una lista desplegable. Vamos a ir trabajando la próxima clase. Nosotros tenemos nuestra última clase de este año, el día lunes, ¿cierto? Lunes de 9 a 9.40. ¿Sí? Ok. Día lunes. Presten atención. Vamos a hacer dos actividades. La primera vamos a hacer una práctica guiada, la cual me van a enviar, me van a ayudar enviándome ese día. Y segundo, vamos a llenar esta cadena de secuencia. Entonces, mientras vamos haciendo, vamos llenando la cadena de secuencia. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Claros? Muy bien.